hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Alejandro Ávila estás en mundo de colores art y el día de hoy te voy a enseñar a hacer este súper cuadro fantástico para tomarte fotos este 14 de febrero o tomar fotos en una fiesta o donde tú quieras utilizarlo y sin más que decir quédate a ver este vídeo para elaborar este cuadro vas a utilizar los siguientes materiales yo estoy utilizando esta estructura de unicel que conseguí en una tienda en donde venden productos para manualidades este es un tamaño mediano porque existe otro tamaño grande y otro mucho mucho más pequeño vamos a utilizar también placas de foamy en este caso yo estoy utilizando pliegos porque estos pliegos abarcan aproximadamente cuatro comis de tamaño carta estoy utilizando tres color rojo y uno color blanco o lo puedes utilizar plateado también también vamos a necesitar pegamento en este caso es libre tu decisión puede ser en barra o también líquido aquí no hay ningún problema también puedes utilizar silicón caliente y también unas pequeñas tijeritas que corten súper bien pero que no sean peligrosas para que no vaya a ocurrir un accidente también vamos a ocupar una pluma un lapicero o lo que tú tengas para marcar en este caso voy a utilizar una pluma para evitar que haga líneas que no se vean también vas a ocupar rosas o cositas que tú tengas para decorar estas yo las encontré en parisina y la verdad están súper padres y son aterciopeladas y también pompones si tú tienes color rojo si tú tienes color del que tú veas en tu cuadro no hay problema también los puedes utilizar para decorar también vamos a utilizar corazones estos corazoncitos yo los tengo en el canal te enseño el procedimiento para que tú puedas elaborarlos están súper fáciles y lucen súper padre y voy a agregarle esta pequeña estructura que encontré en una tienda también súper barata para que se vea muy bonito y este curly para colgarlo si es que tú lo vas a colgar en caso de que vaya pegado a la pared y vamos con el procedimiento lo primero que vamos a hacer es estructurar nuestra pieza de unicel y lo que yo siempre hago es acomodarla de tal manera que únicamente me quede para que yo posteriormente fije las orillas con un poquito de pegamento resistol en este caso y lo asegure absolutamente yo siempre hago este paso porque porque regularmente cuando no colocas pegamento al armar tu estructura se te está desarmando a cada ratito entonces con el pegamento tú te aseguras absolutamente de que quede fija y evitar esos problemas y corajes de que se nos esté destruyendo vamos a ir ubicando cada una de nuestras piezas y con nuestros deditos fijando un poquito para que nos aseguremos de que quedó totalmente pegada y vamos a asegurarnos con nuestros deditos embarrando un poquito las orillas para deshacernos de estos pequeños líquidos y nos va a quedar algo así la ventaja de esta estructura es que nada más es únicamente para armarla que vamos a hacer es ahora tomar un pliego de foamy en color rojo y vamos a colocarlo de una manera volteada bueno con la cara brillante hacia abajo porque porque lo que vamos a hacer es traer nuestra estructura de unicel y lo que vamos a hacer es marcar cada uno de los contornos de nuestra estructura pero como nuestras piezas son un poco pequeñas lo vamos a ir elaborando por partes vamos a tomar nuestra plumita con mucho cuidado y mucha paciencia vamos a ir marcando esta orilla esta orilla recuerda que la vas a marcar dejando aproximadamente 0.5 centímetros o medio centímetro de contorno para evitar que quede totalmente al ras y ya que quede marcada nos va a quedar esta figura esta figura la marqué porque posteriormente con mis tijeritas la voy a recortar recuerda siempre tener paciencia para que las cosas te salgan de maravilla y como tú las quieres con mis tijeritas voy a proceder a recortarlo estamos observando aquí que nuestra estructura por la parte interna es totalmente recta y por la parte exterior tiene unas pequeñas ondas que le dan esa pista más dinámica a nuestra estructura y la vamos a voltear para asegurarnos de que quedó como nosotros queríamos ahora es tiempo de ir por nuestra estructura de unicel y vamos a verificar que la pieza que cortamos se adapte totalmente a nuestra estructura es lógico que se va a adaptar porque la marcamos totalmente como la queríamos ya que estemos seguros de que nos quedó como nosotros queríamos lo que vamos a proceder es a tomar nuestro pegamento en este caso yo estoy utilizando un pegamento color blanco que es normalmente el escolar y vamos a llenar por la parte de atrás nuestra figura de resistol bueno pegamento y con mucho cuidado la vamos a ir colocando en donde habíamos marcado nuestra pieza asegurando con nuestros deditos que quede totalmente fija a nuestra estructura de unicel me parece que en otros países les llaman hielo seco bueno en méxico le llamamos unicel y nos vamos a asegurar recuerden siempre asegurarse de que quede absolutamente pegada para que después no hagan corajes que se eviten despegar y lo mismo el mismo procedimiento vamos a realizarlo con toda nuestra estructura este procedimiento es uno de los más sencillos únicamente guíense o váyanse hacia un lado para que ustedes vayan colocando y viendo qué cantidad de foamy le falta a nuestra estructura para poder forrarla toda de una manera dinámica y bonita yo para forrar esta plaquita de unicel o hielo seco me llevé aproximadamente tres piezas de foamy tres pliegos exactamente que equivalen aproximadamente a cuatro piezas tamaño carta de foamy diamantado y me quedó súper bonita recuerden que esta estructura o esta dinámica o esta técnica más bien de forrado la pueden utilizar para elaborar cuadros o marcos para fotos de diferentes temáticas pueden ser de otros colores amarillo rosa azul el color que tú quieras en el evento que tú quieras y de esta manera nos va a quedar forradito nuestra estructura de unicel así que somos muy libres de decidir cómo decorarla en este caso yo hice estos pequeños corazones en forma de roseta bueno estas rosetas en forma de corazón el vídeo lo tengo en mi canal por si gustas ir a observar cómo las elabore pero para ello les voy a hacer un pequeño cambio o les voy a añadir un pequeño corazoncito de foamy diamantado en el centro voy a tomar una hojita tamaño carta y voy a cortar a la mitad un corazoncito que al abrirlo me va a quedar de esta manera pero como yo no lo quiero negro sino lo quiero en colores rojos y blancos lo único que voy a hacer es tomar mi pliego de foamy color blanco en diamantina y con mi pluma o lápiz o lo que tú tengas para marcar vas a proceder a marcarlo en este caso yo únicamente tengo tres corazoncitos así que voy a marcar nada más tres piezas y posteriormente con mis tijeritas las voy a recortar para que posteriormente las pueda colocar en el centro como vas a observar en este vídeo esto lo estoy haciendo porque yo quiero que se vean más tridimensionales pero si tú no lo quieres poner únicamente dejas la roseta en forma de corazón así tal cual y así luce aún bonita este no es ningún problema para que la imaginación crezca este procedimiento lo voy a realizar con mis dos corazones restantes yo le voy a poner dos bueno tres corazones para que se vea y me dé espacio de colocarle otras cositas u otras decoraciones ya que yo tengo mis corazoncitos de esa manera únicamente voy a distribuirlos en mi marco que anteriormente habíamos forrado y con un poquito de pegamento los voy a asegurar para que queden absolutamente fijos ahora lo que vamos a proceder es a recortar un corazón de la misma manera anterior que habíamos recortado el del centro de los corazones rojos y lo vamos a hacer un poquito más chaparrito y más ancho porque porque estos corazones son con los que nosotros vamos a decorar todo el resto del marco en este caso yo los voy a hacer blancos porque mi estructura de mi unicel ya es color rojo y para que resalte un poco o se vean un poquito más llamativos los voy a colocar de manera blanca y para esto voy a marcar diversos los que tú quieras aquí no hay límites y con tus tejeritas posteriormente los vas a recortar quizá te puedes tardar varios minutos pero con la magia de la edición yo los tendré aquí en 1 2 3 tú necesitas los que tú quieras o tú recorta los que tú quieras aquí no hay límite si lo quieres muy lleno adelante ahora vamos a traer nuestro marco de regreso y lo que vamos a hacer es distribuir nuestros corazoncitos anteriormente recortados con pegamento en este caso sigo utilizando pegamento blanco lo voy a colocar en la parte de atrás y lo voy a colocar en mi marco de color rojo y esto lo voy a hacer con toda la estructura que tenemos aquí ahora vamos a hacer uso de nuestras flores estas flores son unas rosas que están hechas de tela a tercio pelada y lucen súper bonitas vamos a quitarles la etiqueta porque yo no quiero utilizar la etiqueta pero si les vamos a dejar estas pequeñas hojitas y les vamos a cortar el tallo vamos a dejar nuestras rosas de un lado y vamos a hacer esta carta de amor esta carta de amor está súper fácil de hacer lo único que tú necesitas es una pieza rectangular en este caso yo estoy utilizando de patrón esta pieza que me quedó en color rojo la voy a hacer blanca porque como todo mi marco es color rojo yo quiero que resalten figuras o estructuras de otros colores que no vayan acorde a mi marco y ya que tengo este cuadrito lo único que vamos a recortar es ese famoso piquito que traen las cartas y para ello corté un rectángulo que corté o doble a la mitad para que me quedara un piquito de esta forma aquí me quedó un poquito grande pero eso no es ningún problema porque me voy a guiar de acuerdo al piquito y lo que voy a hacer únicamente es cortar el resto y este resto me puede servir para decorar otras cositas con corazoncitos pequeñitos y con nuestro pegamento vamos a asegurarnos de que quedó como nosotros queríamos y si no quedó como tú querías únicamente vete haciendo los ajustes necesarios para que tengas tu carta súper perfecta vamos a tomar nuestro pegamento y con nuestras manitas vamos a asegurarnos de que quedó pegado totalmente y vamos a redondear las orillas de este elemento ahora vamos a proceder a tomar el corazoncito que habíamos elaborado en la primera parte para decorar nuestro cuadro y nada más vamos a recortar uno para pegárselo en el centro y que se vea un poquito más al estilo san valentino al estilo día del amor y de la amistad y con pegamentito vamos a pegarlo adelante ahora lo que yo tomé es esta pequeña barrita de pegamento porque porque quiero un molde circular y para esto voy a utilizar la tapita únicamente la recargué en mi foamy color rojo y la recorté con mis tijeritas para pegarla como decoración en la parte de abajo tú puedes decorar la carta como tú quieras en este caso yo voy a colocar una de las pequeñas rosas en la parte superior y lo único que voy a hacer es quitarle el tallo o el palito como lo cual conozcan y con pegamento lo voy a sujetar en la parte de encima del corazón ahora vamos a elaborar un corazoncito un poquito más pequeño este lo puedes utilizar como decoración ya sea en tu carta o en el marco no importa y vas a marcar las piezas que tú quieras esto ya es muy libre ya no hay como que un patrón que yo te diga han estas tres no esto es muy libre para ti ahora lo que vamos a hacer es trazar estos corazoncitos y los puedes pegar donde tú quieras yo los estaba utilizando en la carta pero la verdad la sentí muy llena y preferí dejarlos mejor para otra ocasión o para decorar el resto del marco ahora únicamente lo que vamos a proceder es a traer nuevamente nuestro marco a nuestra mesa y estos corazoncitos que yo había elaborado anteriormente únicamente los voy a colocar en el centro del corazón blanco para que se vea un poquito más profesional y ahora vamos a tomar nuestra carta que anteriormente habíamos elaborado y la vamos a colocar en cualquier parte del cuadro en donde tú lo veas necesario yo como quiero que todo lo que estoy haciendo llame la atención en la esquina superior derecha únicamente la voy a colocar en esta parte la iba a colocar un poquito sesgada pero preferí colocarla de manera recta ahora lo que yo voy a proceder a hacer es colocar estos pequeños corazones tridimensionales elaborados con hojas de papel este vídeo también lo tengo en mi canal tú lo puedes ir a ver en el vídeo de cortina de corazones y vamos a proceder a colocarlos como tú desees yo estoy utilizando estas pequeñas esferas en color dorado porque el color dorado y el color rojo arman una armonía de amor y lo único que voy a hacer es quería quitarles esta pequeña pestañita pero no se pudo y lo que hice o preferí o opté por hacer es hacer una pequeña cruz en mi marco y posteriormente encajarla obviamente si antes de encajarla ponle un poquito de pegamento para asegurar yo estoy colocando un poquito de este pegamento y presionando con mis deditos para asegurarme de que te quedó totalmente sujeta y evitar de que al voltear el marco se caiga nuestra esfera y este procedimiento lo vamos a realizar con las siguientes más esferas y los demás corazoncitos esto yo lo opté o elegí hacerlo para que se viera un poquito más tridimensional y le diera un poquito más de volumen ahora lo que voy a proceder es a cortar un poquito el tallo de las rosas para que por ejemplo al insertarlas en nuestra placa de unicel o no en nuestra estructura de unicel no atraviese nada por la parte de atrás vamos a traer de vuelta nuestra estructura de unicel que posteriormente ya medio armamos y lo único que vamos a hacer es ir encajando nuestras pequeñas rosas y distribuirlas de manera correcta en toda nuestra estructura de nuestro cuadro vamos a hacer un poco más Yo encontré esta pieza que es un marco de madera como tipo pintura y lo único que voy a hacer es colocarla en la parte de abajo, ponerle un poquito de pegamento y asegurarla y seguir poniendo estructuras o bolas dependiendo si me quedan huecos. Para elaborar el letrero de las letras de Love te dejo este pequeño videito en cámara rápida para que te vayas observando como las elabore y si tú quieres el molde o que te pase el molde únicamente suscríbete al canal, dale me gusta, comparte el video y obviamente déjame un comentario con un corazón para que yo me ponga en contacto contigo y sepa que quieres esta plantilla. Gracias por ver el video. 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 Y tenemos nuestro marco totalmente listo. La verdad es una idea super padre que tú puedes explotar tu imaginación y tu creatividad a todo lo que da. No olvides suscribirte a este video, darle me gusta, compartirlo y sobre todo ser parte de esta comunidad de Mundo de Colores y seamos miles miles de colores. Yo soy Alejandro Ávila, esto sería todo por este video, nos vemos en un siguiente, adiós.